Música Levántate, Iglesia del Señor, cálzate de tu armadura Pues en Jesús, nuestro gran capitán, está nuestra fortaleza Con el escudo de la fe, al diablo no hemos de temer Injército, armado de amor, ve y alcanza a los queridos Es tu misión, al mundo alcanzar y enfrentar al enemigo Con fe y valor, batalla hemos de dar, la palabra es nuestra espada Aunque haya pruebas por doquier, no hay imposibles para Él Y así vendrá, lo que busco al morir, una herencia de nación Y allí en la cruz, de amor y compasión, vemos a Cristo asolado Más aplastados, yacen ya los pies, del Señor sus enemigos Conquistador se levantó, es Cristo quien resucitó Se cantará su triunfo hasta que todo ojo pueda verlo Por gracia Dios, infundenos valor, danos fuerza cada paso Danos la fe, para el premio obtener, de un siervo fiel y bueno Las voces de quienes ayer confiaron en tu provisión Aliento son en nuestro caminar, hasta estar con Él por siempre Amén